El día de hoy en Mujeres de Verdad estamos como dejándolo en familia porque Fer me entrevistó a mí hace tres siglos cuando ella era una chica y que apenas era una bebé y venía empezando. Después entrevistó a Vivi, ahora Vivi nos está grabando, yo me casé con Vivi y aquí estamos. Todo aquí, una conexión. Exacto. Vamos a hablar sobre tu rutina de belleza. Eres de las pocas personas que se arriesga en los make-ups. La gente que la sigue en redes sociales, ya sabes, porque de repente yo veo y es de que raya morada, no sé qué azul, porque nadie tiene ese trip, todo el mundo anda como muy en maquillaje, o sea, todas las conductoras y lo hacen normal, ¿no? Entonces yo quiero saber tú cómo es que haces las cosas que haces y esto hablando como de diario, ¿no? Primero empezamos con la máscara. Ok, soy alérgica a los gatos y tengo dos gatos, ¿por qué? No sé, pero así pasó. Entonces me despierto toda hinchada. Pero tiene un plan, tiene un plan y no va a ser alérgica. Me vacuno una vez a la semana y en dos años ya no voy a ser alérgica, pero también pienso, ¿no? O sea, dos años por más de diez que me van a durar las gatas, vale la pena. Ok, ok. Esta es una estrategia interesante de tu parte. Exacto, exacto. Ahorita se las presento. Miren, ahí es Matilda. Ok. Ahorita por allá anda Luna. Ahí también quiere aprender de la rutina de belleza. Vente, Matilda. Entonces empiezo con esto. Entonces empiezas aliviando tu alergia. Mi linchadez, sí, sí. Con este hielito que me compré en Target, es muy bueno. Sí, es que se pone acá, pero la neta no funciona porque se congela más de unos lados. Entonces lo tengo que hacer así, entonces así me lo alivio. También sirve mucho si lo haces en la cara porque como que, no sé, se reafirma tu piel. Ok. Bueno, Matilda, entonces es con lo que comienzo. Ok. Y pues no me maquillo tanto, pero van a ver. Pero empecemos desde el cuidado de tu piel. A ver, con permiso. O sea, ¿desde cuándo te empezaste a cuidar la piel? Porque tú eres muy joven. Y eso me lo preguntan todo el tiempo. Como que a partir de qué edad es bueno empezarse a cuidar la piel? Y pon tú, yo empecé a los 20. No, muy chiquita. Muy, muy chiquita. ¿Tú? ¿Antes? Sí. Siempre, o sea, cuidarme la piel. Siempre he sido de suero, siempre he sido de cremas. O sea, desde que voy en secundaria. Ok. Sí, y mi mamá tiene la piel muy bonita, pero tiene manchitas. Entonces siempre era de, cuidado con el sol. Bloqueador, bloqueador. Entonces como que nunca hice caso hasta que estuve en prepa y empecé a usar bloqueador diario. Esa a todas nos pasa. Como que decimos, no, yo creo que mi mamá hizo algo mal. Yo lo voy a hacer diferente. Justo. Y aparte el sol es peor que antes. Sí. Entonces tienes que cuidarte más. Más. A nuestras abuelitas, a nuestras mamás, no les tocó tan feo. No les fue tan mal. Lo que, comienzo con un, este. A ver, ¿cuál es el principio? Este es increíble. Todos los sueritos de Dior, Capture Youth, son increíbles. Usaba uno café, ahora estoy probando este. Y bueno, son con productos naturales y me fascina. Te adoro un buen. Vale la pena. Ok. Entonces lo que hago. Los sueritos de Dior obviamente son caros, pero usas poquitos, sobre todo en suero. Exacto, o sea, poquitititititito. Entonces, ¿quieres que te sostenga el espejo o qué hago? Pero primero, ahí va. ¿Qué te pones primero? Primero uso la crema. Ok. Entonces, esta es nueva y estoy fascinada. Ultra Repair Barrier, Barrier Air. Ah, por la textura en Air, Cream. Tiene una textura muy, muy interesante. A ver. Y se usa diariamente. Es que a ver si se entiende la textura en cámara. O sea, es así, es como ponerte una nube. Como una nube, sí, 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 sí. Y este se puede usar en la noche, o sea, aquí dice AM and PM. Ok. Y este, entonces lo puedo usar de rutina o lo que sea. Entonces, es como que le agarras aquí. Ajá. ¿Ya vieron? Como que está raro. Está raro. O sea, agarro poquito, como un dedo, lo pongo en mi, aquí en mi mano, para mí en mi mano. Ah, y lo mezclas. Agarro de esta y le echo una, dos. O sea, ya con eso, por lo tanto, digo que vale la pena, o sea, sí está un poquito cara, pero vale la pena porque te dura muchísimo. Pero, ¿tú inventaste esto de que se mezclara? No, fui a una masterclass de Dior y ahí me dijeron. Ok. De hecho, lo tienes que mezclar con la crema de Dior, pero ya se me acabó, entonces ahí, mezcla con la que tengas. Ok, ok. Si tienes una de super, mezcla con la de super, ¿no? Ok. Porque lo que viene como que el concentrado, lo que vale la pena es el suero, ¿no? Quiero que tanto pruebes para que sientes la textura. Oh. Está deli. Es como embarrarse una nube. Sí, literal. Y la verdad me la pongo también en el párpado, o sea, como si fuera también contorno de ojo y en toda la frente. Y no te irritan los ojos. No, no. Ok. De hecho, hasta siento rico. Si siente luego, luego que te refresca la piel. Ahorita tengo cara lavada, eso es literal lo que haría. Ok. Después de eso, me pongo mi contorno de ojo, que este es mi favorito. Este hay que enseñárselos bien. Este se llama Capture Youth, Intent Rescue. Es el nuevo, justo. El nuevo que salió hace como tres meses. Estamos estrenando. Ah, mira, este es Revitalizing Oil Serum. En realidad, tiene 45 años, lo que pasa es que usa este. Así que esto ya revitalicé. Pero les voy a decir algo. ¿Y bloqueador? No me vas a creer, pero me fui a esquiar y yo por mensa me puse bloqueador una vez y dije, ay, pues ya se me olvidó. No manches, no manches, no manches. Te voy a enseñar una foto para que la compartan acá. Yo tenía descarapelado esto de que mi labio, o sea, no podía ni comer. O sea, me veía horrible. Todo descarapelado rojo de acá. Y no se me quitó en un montón de tiempo. Y fui justo al Master Class de Dior y me pusieron esto. Dos gotitas. Y te lo juro, al instante se me... Te lo juro, no es bueno. Me dije, ¿qué onda con esto? ¿Qué es esta locura? Y justo se los pedí. O sea, sí está increíble esto. También te ayuda para cicatrices, quemaduras. Está muy padre. Y bueno, este es el contorno de ojos que uso, que es de Kiehl's, que es de aguacate. Que es como de los productos estrella. Pero ese lo usas también de día o solo de noche? No, también lo uso de día. Yo solo lo uso de noche porque de día como que luego mi corrector se me... Sí. Corre un poquito. Pero pues yo vivo en la humedad, es diferente y tú vives en... Exacto, eso es un buen punto. Y me lo pongo acá. Arriba también. Y ya se me hidrata. Pero tú tienes piel seca? Sí. No. Es muy importante saber tu tipo de piel porque si no... No, soy piel mixta. Dicen. Ya no me acuerdo. Según yo soy seca. Pero grasa no. No, me han dicho dos veces que soy como en medio. Ok. Es mixta, ¿no? Tiene piel perfecta. No, es... ¿Piel normal? O sea, se llama piel normal. Soy normal básica. Soy básica. Soy básica. Entonces sí me hago... Sí, estándar. Así. Y ya después, mientras esto se me seca, me pongo este. Ok. Gel Oil Free Helio Care 360. Justo. Que Dry Touch, que es de las mejores versiones del bloqueador porque de volada... Tú le sabes. Tú le estubes de Beauty. Es que tú le sabes. ¿Sabes qué? Que más bien soy muy obsesiva con el bloqueador. Tú explicas. Yo, ok. Yo lo explico. Entonces es muy bueno porque inmediatamente... Que tú eres de la playa. Y no te deja una capa de... Justo. Es como... Justo no te deja todo así aceitoso, ¿no? Entonces tiene un poquito de color. Es lo único que uso de color. No me pongo base. ¿Nunca te pones base? No. ¿Cuando trabajas? Pues sí, ahí sí me ponen. Ahí te ponen de todo. Ayer tuve una ocasión de fotos y no me pusieron base. Me pusieron unos... Justo como un suerito súper fuerte y se me veía brillosa. Pero no me pusieron. No sé si nunca. La verdad es que cuando se tiene buena piel no hace falta la base. Como que te hace un efecto, no sé, un círculo vicioso. La piel, como que se mete la base. Justo. Cuando yo estaba en el break contigo me ponía solamente un poquito de polvo, pero no me ponía en base nunca. Porque aparte se me veía como... Claro. Besada. Sí, no, no me ponía. Ah, es que además estuvimos en el break juntas, ¿sí es cierto? Sí. ¿Qué es cierto? Como fuimos en el mismo lugar. Exacto. ¿No? Ok. Ahí está. ¿Y de piel eso es ya? Ya. O sea, ahí ya estás. Ahí estoy. Ok. Entonces el resumen fue... Ajá. Esto se mezcló, esta fue la crema de ojos y bloqueador. Y entonces en los días normales te maquillas o solamente esto es lo que harías y te saldrías al mundo. O sea, un día normal así de voy a... No, sí me maquillo siempre. Ok. Siempre. Ok. Voy a poner estos aquí. Yo tengo algo con las ojeras. O sea, puedo igual y solo ponerme corrector y ya. A ver. Pero bueno, comienzo con este corrector de Clinique que lo probé. Me gustó, es muy bueno, pero no me gusta que sea de apachurrar. Ajá. Porque se sale mucho y se pierde. Se desperdiza. O sea, de repente me voy de viaje y se me mueve y lo abro y explota. Ajá. Entonces prefiero que sea el que también uso siempre, que lo voy a regresar a usar, es el de Urban Decay. Ajá. Entonces es como... ¿En el de Naked? Ajá, en el de Naked y Urban Decay. Ese lo recomiendo mucho. Ese también está bueno. Y cuesta lo mismo, 400 pesos. A mí me gusta este, pero yo no viajo tanto como tú. Entonces es un tema de avión. Ajá, es un tema de viaje. Ahí está. Este se llama Beyond Perfecting Super Concealer. Está increíble. Lo he visto en mis redes sociales porque yo lo uso re pear todo. Sí, es increíble. ¿No? Ahí está. Ahorita van a ver la diferencia. Van a ver. O sea, nos vas a decir... Hasta luego, luego se ve. Sí. Sí. Pero, ¿tú tienes ojera porque así eres? ¿O porque te despegas muchísimo? No, no, no. Duermo muy bien, pero como que mi... No sé si soy muy blancuchis. Entonces, tantito... Se te marcuchis. Se te marcuchis fácil. Se te marcuchis muy fácil la ojera. Ajá. Y entonces, como que... No, no. Quedas como así. No, no, no. Solo le pongo esto. No uso polvo. Ok. Así. Got it. Y después, vamos con los ojos. Ok. Les voy a dar unos tips. O sea, justo lo que decías de los delineadores. Me fascina. Es algo mega fácil. O sea, es súper rápido. Creo que hace toda la diferencia. Mis favoritos son este que es rosita. Es de Dior también. Y vean cómo viene la brochita. Súper. O sea, es como un delineadorcito líquido. Sí, y me gustan como los colores un poquito neón. Entonces, este es como rosita. Y este me lo acabo de comprar en Sephora. Creo que me gustó 100 pesos. Y soy fan. Vean. Ah, ese yo lo tengo. Está un poquito sucio. Perdón, eh. Eso yo lo tengo. Vean. Ese es de Nars, ¿no? ¿O de qué es? No, de Sephora. Ah, ¿también? Sí, te digo. Como que es así chonco como el de Nars. Exacto. Pero a ver, enséñanos qué harías con este verde. Haz de cuenta. Digo, ya que te combina con la uña. Vean. Ah, sí, ¿verdad? ¿Quieres que te sostenga aquí? Vean. A ver. Ahí está. ¿Ahí está? ¿Así? O sea, sí está chonqui, pero como que sí... Ah, pero sí te hace línea delgada. Ahí está. Me dio lo... Acá lo corrijo. Me saca bonita. Cero presionada. Ella. Ahí está. Uy, y hasta lo puedes hacer como que todo el parpadiu. Ajá. A ver, voltea para allá para que te vean. ¡Eh! A la... También puede ser como sombra, justo, y lo difuminas con tu beba. Sí, ¿no? Sí, está cool. Y al otro lado. Me gusta que como que te jalas el ojo y así ya tienes... Así haces tu... Mi línea perfecta. Tu línea exacto, tu línea perfecta. También es que luego se nos olvida esta parte. ¿La parte del lagrimal? El lagrimal. Está padre que si te vea más grande el ojo, tienes que usar... Llegar hasta allá. Al lagrimal, sí. Ajá. Entonces, así más o menos, ¿no? Entonces ya te puedes hacer hasta un poquito como así. Hola, ¿esta es Luna? Sí, es Luna. Hola, Luna. ¿Cómo estás? ¿Eres almeca? Así es como queda. Y ya, o sea, te tardas nada y... Y ahí está tu look. ¿Puedes corregir? Ay, eres convividora. Y ya está cool. Así es, súper confianzuda. Y después voy con el rímel. Este está increíble. Este es de súper, está súper barato. Es nuevo de L'Oreal, Unlimited Mascara. Y bueno, si voy a un día normal, uso solo este. Pero si no... ¿Qué te gusta de ese? ¿Es waterproof o... No, no me gusta L'Oreal porque es muy difícil quitarlo y se maltratan las pestañas. Ajá. Como que a ti te gusta llegar al final del día y nada más dabarte la cara y ya, pues, fui. Acabé. Exacto. Entonces, este me gusta porque, no sé, te deja... Te la separa muy bien. No te deja grumos y te lo marca muy bien. Entonces, es todo un ritual el ponerme las pestañas. Ok, quiero saber cuál es el ritual. O sea, primero le pasas este. Ajá. O sea, lo que deberías hacer primero es ponerte las puntas. Ajá. Aquí. Las puntas. Así. Y ya luego en el otro lado. Ok. Son las puntitas. Como si te estuvieras desenredando el cabello. Exacto. ¿No? Como decían las abuelas. Lo padre es que justo este te ayuda para que estén súper bien separadas. Y después, como que agarro acá para que vaya desde abajo. Me gusta que te apoyas mucho de tus manos. Sí, total. Te estiras la cara tú para maquillar. Ajá. Para que... Y esto es muy importante, como la, no sé, la mariposita, así le digo. Ajá. Como las pestañas de mariposa. Ajá. Porque estos los tienes que alargar. Las esquinitas. Ajá. Y ya solamente le hice una vez. Y aquí. Lo ayudas. Pum, pum, pum. O sea, yo siempre me tomo mi tiempo cuando va la parte de pestaña. Porque creo que es muy bonito que se te largan los ojos más largos. Sí. La mirada. Me encanta a mí el rímel. La máscara para pestañas. ¿Pero te pones también abajo o solo arriba? Solo arriba. ¿Por qué abajo no? No sé. Porque se me corre. Igual porque tendría que usar waterpots. Exacto. Se me corre, pero no acostumbro. Solo cuando voy a salir de noche. Y este truco está padre porque se te ve más cool. ¿Este cuál es? La nueva de Too Faced. Que se llama Damn Girl. Es la que acaba de salir. Pero tiene demasiado producto. Les voy a enseñar. Veanla. O sea, hasta así sale. O sea, es como para efecto pestaña postice rima. Sí. O sea, vean esto. O sea, vean esto. O sea, de demasiado. Entonces, lo que hago. Es que uso el producto, pero no como me dijeron. Exacto. Rompo las reglas. De eso se trata el maquillaje. Exacto. Entonces, voy a quedar como ella. De negritas y las pestañas hermosas. Pero ese también es lavable. No es waterproof tampoco. También tiene su versión waterproof, pero a mí no me gusta. Me cuido mucho las pestañas. Les voy a enseñar un suerito que uso todas las noches para que me crezca. ¿Y sientes que sí te ayuda? No, sí. ¿Sí? Sí. Sí. Claro. Claro que sí. Me encanta. Yo usaba el Davalash, pero me sacó, o sea, me sacó ojera. Sí, a mí también. Me pigmentó y me regañó mucho la dermatóloga, que es el peor producto. Entonces, lo dejé de usar. Y me encogieron en cuanto lo dejé de usar. Y hay personas que también como que siempre tienen el ojo irritado. O sea, cuando usan esos productos muy fuertes, ¿no? O sea, tiene línea de rojo, dice. La comezón. Incluso he leído. No el Davalash. ¿Cuál era? El Lailash. Ajá. La luz aquí dentro. Exacto. Justo este es el que estoy usando. Lo compré en Sephora. Ajá. Y pues llevo como seis meses. No se acaba. ¿Qué es? De Peter Thomas Roth. Ajá. Lashes to dye for turbo. Ah, este es entonces el tratamiento. El que yo uso. Pero solo en la noche. Solo en la noche y es un delineador. Entonces ya te terminas de desmaquillar. Y le pongo este. Y te lo pones así nada más y ya te duermes. Y ya me duermo. Y sí recomendado. Súper mega. Sí, cuesta dos mil pesos, pero llevo seis meses con él. Ah, ok. O sea, sí vale la pena. Ok. Como que en algunas cosas te vas vara y en otras te vas cara. Exacto. Es lo que ya vi. Ya ahorré la máscara para pestaña y ya lo invertí acá. Exacto, exacto. ¿No? Pero pues vale más tener la piel bonita, por ejemplo, y usar un polvo más chafi. Exacto. O la pestaña crecida bonita. Exacto. Y el rimel más chafi. Que este, o sea, es muy barato, pero vean qué cool que va. No, la calidad está bonita. Está impresionante cómo se ve en los ojos. Luego lo cambia. Está muy padre. Y, bueno, les voy a enseñar esta que ya no la usé porque usé el verde, pero también tipo estas son de Súper, de L'Oreal o también Urban Decay las venden. Y vean, es morado. De colores. Está padrísimo. Entonces ya te pones tú tu sombrita. Yo recomendaría, si cuando uso sombra, uso un primer, el de Urban Decay. Ajá. Primer para ojo y me pongo la sombra. Porque como que el primer, sobre todo ese de Urban que está bien bueno, hace que el pigmento se vea. Exacto. Y que se quede. Porque si no, como que tú lo ves así, se ve moradísimo y después cuando te lo pones en el ojo se ve como, como que se difumina y se te escurre. Sí, exacto. Este es mi highlighter. A ver, Highlight Sticks. Esta marca es increíble porque tiene cosas como para hacerlo rápido. Ajá. Y nosotras hacemos cosas rápidas. Justo se agarra acá, me pongo acá. Mira, lo que me enseñaron, que he estado haciendo, me lo pongo también en el cachete. Como todo esto. Porque muchos se lo ponen solo en el huesito acá. Yo me lo pongo literal así. Vean, esto es por mi alergia. Pero se me quita. O sea, a lo largo del día se quedará. No, se me quita en 10 minutos. Ah, bueno. O cuando me salgo de mi depa ya como que respiro y se me quita. Entonces me lo pongo así. Entonces no nos agobia de más. No, no me lo voy a cubrir perfecto. Sí, lo pongo y listo ya. Ahí está. Y entonces blush no te pones? Sí, este es de Dior. Está todo roto, pero es el blush de Dior. Y bueno. ¿Cómo se llama ese? ¿Se llama? ¿Tiene un nombre? Sí. Ahí abajito diría. Sí. Dice. Dijo en algún momento. Dior Skin Nude Luminizer. Ok. Entonces nos gusta la luminosidad, ya vimos. ¿No? Me lo pongo así. Así bonito. Y apartamente de brillito. Así. Como que eso del highlighter y el contouring y todo, siendo que ya pasó de moda. Ajá. Entonces ya. Y el chiste ahora es como verte iluminada. Exacto, iluminada natural, no así como la raya. Porque aparte muchas, la mayoría no la hacían bien. Entonces se veía como la raya acá, horrible. Y el blanco acá. Se ve como manchado. Feo. Lo que traes. Pero por ejemplo, cuando trabajas en proyectos que hay maquillistas, llegas y dices, haz lo que quieran o tienes como tus reglas. Ay, siempre digo, haz lo que quieran. De un tipo. Pero natural. Ok. Natural. O sea, justamente como que siento que como te digo, ya pasó de moda, ya ni siquiera me hacen el contouring. Ellos no lo hacen. Ya no lo hacen. O sea, ellos me dicen, no lo voy a hacer. Ayer igual que tuve llamado, me pusieron solamente blushecito y ya. O sea, nada de contouring, desde hace un buen. Pero sí, siempre digo, solo natural. O sea, nada de pestañota y súper ojos. O sea, que me siento súper insegura. No, y porque como que envejece un montón. Muchísimo. ¿No? De repente te ves, yo me acuerdo cuando empecé en tele, así a los 19, y me terminaban de hacer el make-up ahí en Televisa de Chapultepec. Y volteaba y era así de, ¡ah! ¡Qué loco, ¿no? ¡Qué loco! Sí. Así de... Sí, 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 te desmaquillas y ya 10 años menos. Aquí estoy. Sí, qué linda, qué linda, me veo. Sí. Horrible. Y entonces, ¿cejas? Cejas. ¿Pero tú tienes hecha la ceja? Sí, tengo microblending, pero de todos modos, como ahorita ya está como un poco deslavada. Solamente me relleno un poquito acá. ¿Y te lo haces cada cuánto, el microblending? Como cada cinco meses. Ah, ok. Cinco, seis meses. Me duró muy, la verdad. Me lo voy a ir a hacer el miércoles hasta mi retoque. Entonces, ese producto es increíble. ¿Qué es? Que viene con su... ¿Cómo se llama? El Cabrow. Cabrow de Benefit. De Benefit. Benefit es como de los mejores productos de ceja. Como que se clavaron mucho por ahí. Fueron de los primeros. Fueron de los primeros en sacar toda una gama solamente de ceja. Fueron los pioneros. Y justo tiene aquí su brochita. Entonces, le pongo poquito. Eso es como una pomadita, ¿no? Exacto. Es como una pomadita. Y es waterproof. Ah. Entonces, también, si tú que estás en la playa, te quieres meter al mar, vas a seguir con cejas impresionantes. De Vivi Gaitana. Porque, vean, o sea, como ven, aquí se me ve como ya he lavado. Sí. Lo único que hago es aquí mismo, como que lo relleno. Como que está bueno porque también puedes seguir la misma línea que ya te hicieron, ¿no? Exacto. O sea, la línea... Y justo también cuando me depilo ya como que... Ahí está. La ceja. Todo ya está definido y así. Y me lo pongo, me pongo bien poquito. O sea, no tengo que super hacerme la forma de la ceja. O sea, como ya está hecha, me la peino. Hacia arriba, ya vi. Hacia arriba. Ajá. Y por último, también de Benefit, es este... Ya se despintó. Creo que es Give Me Power. Give Me Brow. Give Me Brow. Give Me Power. Give Me Power. Give Me Brow. El color 3, el tono 3, es de Benefit también. Entonces, ya con esto... Y se peina. Entonces, así también como que sube los pelitos y cubre lo que se me es la voz. Me gusta ese efecto pelito para arriba. ¿Y te las recortas a veces? Sí me las recortan, pero preferiría que no me las recortaran. ¿Por? O sea, me gusta así despeinada. Sí. Con cara leve. A mí de repente sí se me... O sea, no sé si es como por los años, pero yo de repente podría hacerme rasta. O sea, si me la dejo, sí es así de... Como viejito, ya sabes, como señor viejito. ¿Literal? Igual es porque eres muy cejuda o algo así. Y le tengo que hacer... ¿Literal? Sí, sí. No, a mí me cre... O sea, ahorita no me la he recortado. Me crece poquito. O sea, me crece bien. Entonces, ya. Todavía no. Ahí estás. Y ya. Y en la boca... Y en la boca le pongo... Mira, esto está personalizado. Es de... ¿Guerlón? ¿Cómo se pronuncia? ¿Guerlén? ¿Guerlán? ¿Guerlón? 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 Sí. Una vez. ¿Guerlán? Cuando iba a hacer este... Como me mandaron esto, iba a hacer un Insta Story para que enseñara todos los labiales. Y yo así de... Google, ¿cómo se pronuncia Guerlán? Y había como... ¿Guerlón? Entonces me sentía muy ridícula yo. ¿Mis nuevos productos de Guerlón? ¿Guerlón? Entonces, como... ¿Mis nuevos productos de aquí les dejo la marca? Hashtag. Arroba. Sí. Y justo siempre uso como nude. O sea, tonitos nude. O sea, tú eres más entonces de enfatizar ojos que labios. Ajá. Siento que sí. Si me pongo aquí un rojo con verde y así, como que... Ya es mucho. Ahora que tienes como diferente look de cabello, ¿cambió tu maquillaje? No. O ya te andabas en ese mismo trip. Sí. Del ojo de color y así. Sí, siempre, siempre, siempre. Siempre me ha gustado que me maquillé. O sea, de tal ayer me maquillaron con sombra roja, así. Toda súper fuerte. I like it. I like it. Pues entonces, esta es tu rutina de belleza. ¿Qué más nos falta? Este es uno de los nuevos productos de Bumble and Bumble que sacaron y es de pelo, como de playa. Ok. Como que no me hago nada, me salgo de bañar y me lo he hecho así como en todo el pelo. O sea, ¿no te tienes que alasear eternamente ese fleco? No. Al principio sí lo hacía, pero como que ya se acostumbró y ya me gustó ese look. Ya sabe que va para acá. Exacto. Es que al principio el fleco no sabe qué pasa. No, no sabe. Entonces, al principio sí lo hacía y después ya se acomodó solo. Y ya no me queda súper lacio, pero me gusta como este trip de... Justo me lo corté porque no me quería peinar, entonces tengo que seguir con mi filosofía de ser rápida, eficiente y aprovechar más tiempo en otras cosas que en estarme arreglando por dos horas diarias. Exacto. ¿No? Me encanta. Dormir más, hacer ejercicio. Y ya quedo. Y ya está lista. Ya está lista. Pues gracias, Fer, por mostrarnos tu make-up and skin care. Nosotros nos vemos en otro video. Gracias, Fer. Gracias a ustedes. Y espero que les haya dado estos simples consejitos. Y son muy buenos productos. Se los recomiendo, ¿eh? Más que nada, sí son buenos, sí son buenos. Bye.